Ya estamos en Arizona Porque hoy tenemos show Alonso, ¿estás emocionado? Muy, muy, muy emocionado ¿Estás lanzando tuya? Sí, mami Estamos muy emocionados Es el primer show de la gira En el Arizona Federal Theater Hoy a las 8 Vean que rico ¿Riñón? ¿Riñón? File, file riñón Mi mamá me hizo que me cambiaran Porque no pueden escuchar mi voz Está bastante ronca Entonces me hizo ponerme una bufanda Aquí estoy con chanchito Mini, aquí está Mini Estoy tomando un poco de bone broth Es como un caldito Que me dijo mamá que me va a ayudar Así que lo que me dijo Hola chancho Saludos Angelitos Angelitos Ya casi es el 18 Ya casi es el 18 Ya casi es el 19 Ya casi es el 20 Tenemos tres shows Uno en Phoenix Uno en San Francisco Y uno en San Francisco Los piquen aquí Para poder Lo sabes Y uno en San Francisco Y uno en San Francisco Gracias.